Música 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 Parece que esto es una memoria serena Jajaja No mirá, no boludo Se cayó la mierda, no boludo ¿Qué le pasó? ¿Quién te acompaña? No sé, le mando Si boludo Hace 100 años ¿Cómo se llama esta? Last Hours Últimas Horas No entiendo los nombres que tienen las campañas ¿Qué sentido tienen? Todavía no me... Además no me di cuenta porque no le doy bola ¡Ay la puta madre! Jajaja Sometimes... The art is better At the matter Mádebí Speedboots Speedboots No, o sea, si le me tira más... Si en vez de hacer cantidad sobre calidad... ¿Vos te ves en el mapa, boludo? Ahora sí aparece. Ah, pues me vi solo, viste, en bolas. Sí, pero no puedo mover... ah, está ahí. ¿Por qué no puedo mover el modo saberlo, viste? Porque era una cámara, eso de recién. Yo lo veía como una cámara que se acercaba desde arriba. Que hasta ahora es la mejor cámara, porque es la más normalita. La llena de zombies. La llena de zombies y no me puedo suicidar. ¿La llena de zombies? Uy, sí, me puedo suicidar y bastante. No, mirá así abajo. No hay nada, viste. La campa, eh. Va mejorando, eh. Sí, me gusta, me gusta, me gusta. A ver, eh, sí, sí, sí. Tomó 5 de 6 capítulos para que la cámara mejore. Capaz que la agarró y dijo, es que... Eh, viejo, me hacé en la cámara porque no me sale. Capaz, viste. Capaz, speedboost no es el que hacía los anteriores. No, capaz que se robó el mapa este de algún chabón, viste, que hacía bien. Claro. No, no, no. Hay canas. Hay canas. Hay canas. Hay canas. Ahora que me doy cuenta, todas las campañas de este tipo suelen tener algunas reminiscencias con las campañas del juego original. Bueno, por ejemplo, esto de comienzo es Renault Mercy. Ah. Lo del auto este... El anterior fue lo del APS... ¿Del camión? El helicóptero. Al final, no, pero el suicide blitz sí tiró una onda a la amputee. Me mueve, me mueve. Me mueve, me mueve. El hijo de puta, cuando te agarraste, se camina más rápido que yo. Qué inundación del orto de todo el mundo. ¿Escuchás? Sí. Bueno, bueno, vení conmigo, yo voy a hacer otro. De ahí venimos. No, no, vení conmigo. Créeme que de ahí venimos. A ver, acá. Vamos a entrar acá. Acá. Vamos a entrar acá. Vamos a entrar yo. ¿Imaginaste si el ácido se pudiera esparcir ahí en el agua? Estaría tomando. Joder, estaría tomando. Tomando. Oh, que piñetegos, muchachos. El primer mapa de la camioneta tuvo una onda a Blood Harvest, Magnum. Magnum para los dos. Agarra, agarra, agarra. Corre ese bicho, el orto. ¿La agarraste? Estoy tratando, tratando Bueno, para cargo no es Cómo me jode que con una barrita esa Con esta cosa de mierda nos tapan todos Si, osea si a mi me están corriendo los bichos Es como me tiro por ahí Que me rompe todas las piernas Si, o como en el Silent Hill Down Porque solo puedes llevar un arma en la mano Y una pistola solo si la tienes guardada en el pantalón Y yo en la vida real, si me tengo que meter una escopeta en el culo, lo hago Oh, declarado Seguime, seguime Uh, me cagaron vomitando y me vomitó no fue al pedo Gracias Me declaró acá, mi amigo No lo estoy Che, este auto delante mío tiene alarma Mientras podes curarlo Por acá, curá Por acá, curá Por acá, curá Por acá, curá Por acá, por acá Por acá, por acá Me estoy curando Ya me curé todo Me están cagando a palos Por acá Por acá, se ayuda Morete Corrente Saca Mermiso ese Mierda 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 ¡El bicho! ¡El tanque! Siempre es normal No lo mates No lo mates Bueno, nos quemamos bien No, está lleno de hijos de puta Mierda ¡No! ¿De dónde salió? ¿Qué? Para vos matá ahí Yo encontré algo re peor acá ¿Hay muchos zombies ahí todavía? No Uy, no bajaron No va a estar en loco y negro No mata el bicho, viste Que si te pega no te puedo levantar Dale boludo Acá no hay nada Voy a lavar el oro Che, ahora me doy cuenta Y me acuerdo, viste, vos me diste jeringas En vez de pastillas Yo te cuento la secuencia Había pastillas en el piso Agarré las pastillas, me las tomé Las jeringas quedaron flotando Y yo en vez de agarrarles, pegué un codazo sin querer Y salieron volando y no las puedo agarrarles No ¡Ay la verga! Quedé tranquilo que se van a morir todos Que ellos triunan bombos ¡Ah, buenísimo! Si, bicho de mierda Mira el tira acá adentro ¡Ah, mirá! ¡Buenísimo! Si, me diste ahí y yo te cubro ¿Voy a cagar? Salve la puta Che, ya está, ya encontré la salida creo Ahí Encima tengo una vomitona ¡Ah! Ah, hay que dar toda la vuelta ahora ¡Vamos a ver, no! ¡Sáquenme la cancha! Estás en Longinair ¿Por qué seguro? ¡Ah! ¡Fuera! ¡La concha! ¡El mal! No, lo estoy Es copeta, es copeta Che, yo quiero hacer una cosa ¿Qué? La última cosa que hagamos Podemos jugar un mapa El más difícil que sea Con balas infinitas No sé si hay un mutador de eso Pero sería bueno que haya algo Que tenga muchas balas O balas infinitas Estar en supervivencia de algo O hacer algo así O hacer un ejemplo Que... Me juro que lo soy Los quiero matar 30 veces Podemos jugar al Señor de los Anillos Que no sé cómo meter balas infinitas Podemos meterlo... Ahí se morían muchos zombies, así que algo es algo Tengo una gana de matar tantos Un montón de zombies por hijo de puta ¿Viste? Nomás Ah, ok Nunca más pasamos el mapa del Señor de los Anillos De cual? El Señor de los Anillos ¿Qué? ¿Y si lo pasamos ahora con el pozo? Pero no sé cómo poner esto de balas Yo no lo tengo igual Lo paso después y no sé último Peñal Bueno, a ver lo que es Es acá, es acá, es acá Me mataron Ah, y yo... Yo terminé el mapa ahí nomás En la... En la portita No sé cosa Que termine fuera del pozo Jejeje Hay... Bueno... ¿Tenemos rifle o rifle? ¿Eres una pistola normal vos? No, ¿por qué? Uh... Yo quería una pistola... Dos pistolas boludo Es que... La manga no la tengo desde antes No... No se me cayó la... Bah... O sea, se me cayó el nivel anterior No importa porque no hay más No hay más No hay más que hacer Odio esta linterna Si... La de Overwatch No la cambiaste No cambia nada porque yo... Yo... Soy una persona... Oculta Oculta Voy a dejar todo de Resident Evil 5 Ahora por si Uy, me estoy viciando un montón ¿Sabes que un mod estaría buenísimo para jugar? Es que son zombies lentos Ese sí Ese te lo pruebo Ese que nos infectaba? Sí Sí Ese está bastante realista dentro de todo Además... A pesar de que cambiaran como que fueran descargados Sí Eso hay que... Caga un poquito del... Lo del... Lo del envenenamiento Y que estén los bots O sea, imaginate que los bots se pudieran sacar ahí Ahí estaría muy... Muy bueno ¿Se puede sacar? Bueno, no sé si... No, no se puede No se puede Si se puede con la consola Uno... Se activa cuando quiere Segundo... No te... No te permite SB Cheats No sé cómo activar eso Ah, no te permite SB Cheats? No... Los servidores no Incluso que sean servidores locales, viste No sé cómo hacer que si me los apruebe Hay muchas saturaciones que nos pueden mirar No sé a qué tipo de edificios pasábamos, loco A muchos edificios no les encuentro el sentido Como el colegio que tenían los terroristas adentro de la segunda campaña ¿Te acordás? Si No se me entendía... Uh, otra peletuda de verdad Casi volamos a la mierda ¿Eh? Casi volamos a la mierda La campaña que estaba linda Que era muy frustrante Era la de Darkwoods ¿Te acordás? La de los Jimmy Gibbs Darkwoods Si, si, si Ese estaba bueno Uh, guarda con el agua Que creo que te va arrastrando poquito a poco Como una caída No, ni siquiera te mueve ¿No? No Si Hay otra mano acá Dale El Carlos Puti está bastante bueno Es muy rápido O sea, en el sentido de que vos entrás Por ejemplo, el multijugador estaba... Ah, ahí En ese momento empezaba con... La que estaba usando la cuenta Cuando le dije lo de Carlos Puti Está bueno Ah, si Es muy rápido O sea, vos entrás Lo único que tenés que entrar un poco En el multijugador, ¿no? Digo El multijugador es muy rápido Porque vos entrás Es como un... Te han... Te han... Te han copado para... Es como... No es tan difícil No es muy frustrante Es... Es más casual, ¿no? Y... Más o menos Lo que pasa es que yo no entiendo mucho No sé qué Estoy bien recién... Recién empecé No me va mal Pero... Es como que está bueno Me gusta No me desagrada en ningún sentido Por ahora Y no me encontré con ningún niño rata Ni nada Me encontré con un chico que... Me agregó Porque me dijo... Había algún argento, ¿viste? Sí Y dije bueno, yo Le dio 30 azucar Y no sé qué más, boludo Me agregó, me agregó Bien El chabón creo que solo fue al Carlos Puti Pero bueno, a ver Bueno, a ver Uy, ayuda ¿Dónde estás? Uy Dios ¿Dónde estoy? ¿Dónde está el mundo? ¿Dónde está el mundo? Che, ese tiro que le pegué fue pero una chetada impresionante Fue cualquier cosa Yo disparé a cualquier lugar y casi te parto la nuca y le pego al bicho No veo nada Se llama Sebastián, ¿no? Sebastián, creo yo Horacio de Flores Flor, mirá un arma, un arma refiola Pará, pará, te juro No, no, no me toques, no me toques Ahora vienen todos los pelotudos del lado de donde venimos Bueno, mirá como mueren todos ¿Te leíste el coso, Flor? Me explotó esto en la cara, boludo Una parte del edificio Venía rápido que está entrando por acá Como si fuese Resident Evil 1 Esa parte de ahí se rompió cuando entré Uy, sos un negro, no la vi ¡No! ¡No! ¡Guarda! ¡Witch! 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 ¡Caliente! ¡No me traben la puerta! Oye, ya me dejó de seguir Me dejó de seguir bien, pues me inyecté jeringa y me fui a la mierda ¿En serio? Me vio para acá Esperame, esperame que voy Justo, boludo Ah, le dimos la vuelta Che, estuve ahí Che, estuve ahí nomás de morirme Porque... Como es Por acá Me inyecté la jeringa y me estaba por trabar la puerta Acá 47 Si Gracias Se abrió esto solo, se prendió esto solo la luz, boludo Te lo juro ¡Un tanque! ¿Un tanque? No... Dejate... Viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí Si, efectivamente no tenemos... No tenemos nada No tenemos donde ir, no tenemos donde ir Nunca me está cagando a 47 por una mano, infinita Pero me iban a morir, boludo Me está cagando a palo, no tengo donde ir No tengo... No tengo donde ir, el indigente Si, boludo, mirá ¿De dónde nos agarra? El indigente Che, este es una mariconada que nos agarra acá Eso no se puede hacer Ooooo No podés, boludo Cuando nos encierran en un lugar así nos tiran un tanque Tengo a donde ir Hay que guardar bombas, si o si Tengo un sueño Che, no, no hay más botiquines Bueno, acá vamos Decí que no me cura el pedo Tanquecito, vení, te voy a mostrar un lugar que te va a encantar Está muy bien Shockey y Smoker No, 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 no No, no, yo me voy al fuego Yo me voy al fuego Yo me voy al fuego No, 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 sacame de acá Sacame de acá Sacame de acá, amigo, sacame de acá Yo no puedo creer esto Yo no puedo creer esto Ay Ay, boludo, me liberaron Si, yo estoy muerto, boludo No, no, no sé por qué nos pasan estas cosas 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 Yo creo que es que nos pasamos siempre Y por qué no hay otra Tengo ahora que recargar, en serio Tengo un par de juegos más, pero que no tenéis Ya, boludo, vino Si, lo que te estoy diciendo Y viene la horda del otro lado, en serio Que no No, no, dale, bueno, de acá es que Es que lo pudo ¿Dónde? No lo veo A ver A ver A ver A ver Ayuda, ayuda No, 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 no Ay, gracias Caperio Tomá No te hará nada Sí, gracias Gil viene la palabra Gil, claro Gil, ¿eh? Gil, ¿eh? Gil, ¿eh? Gil, por eso Que pique todo a mí Uh, le presuntó el tiro a la hueca No, por favor No, 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 no No, 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 no Corre, corre, vos corre no más Te va a buscar Te va a buscar Te va a buscar Te está buscando, eh Ah, en el único momento donde lo da bola Es justo ahora la re contra Pinta Jockey Jockey Matamelo Por favor Vení para acá, boludo No puedo moverme si me está dando el bote Jajaja Me decía ¿Por qué te vas? No te vas ya Parame No, no tires eso, por favor No, no tires eso, por favor No, viene la horda, viene No, 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 que viene Tengo Horda Horda Tengo Horda Eh, pujaj Meradito 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 Tu, tu Estaban pagando esas unas bocas Estaban salidas No, 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 no Corre Ah, no, 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 no Se prende esto, burro Vámonos, vámonos Vámonos, ponga ya, ponga ya Cerrando la puerta Estáis exit, de exit Exitando Acá, no, acá Acá el botiquín negro Oye, es más que a poco para cada uno No me cerré la puerta en la cara, por favor No me cerré la puerta, boludo, estoy en esta radio No cerré la puerta No, si me cerré la cara solo dentro oscuro Qué boludo Sí, no puedo subir No veo nada No veo nada de nada Esta escalera mal hecha, por favor Estoy subiendo escaleras hace media hora Acá, al refugio Otra vez que nos morimos en la puerta Ay, Dios Qué nivel de mierda Bueno, no sé a dónde estoy yendo Pero este es que la estáis No, no, no Este de acá venido Bajamos, no estamos No se iba a pasar De acá no, no he ido de acá Qué joder El nivel de atrás, boludo No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero No sé que acá es el backtrack Qué escalera, a ver Creo que acá se van a retir Volvimos a los... A destruimos Bueno, si debe ser acá Y nos vemos Un chabón sin heladrano ¡Hola! ¡Puuuut! Che, acá sabes cómo nos tira Los autos encima Sí, voló un chabón a la mía No, por algo Sí, un yo Vamos para arriba Vamos para arriba Che, el gordo este no me puede tirar nada Porque, ¿sabes qué? Soy un inmortal Inmortal, soy inmortal ¿Por qué no me dejan en paz, chicas? Me van a colgar de mi tubre. Nooo, que asco de impresión todo. Te estaba buscando. No, me voy a morir. Chao, me voy a morir, chao. El tanque no me puede salvar ahora. Uy, sí, me salvo. Llegué un cachito tarde. Andá, tomátela el palo. Cuidate de mí, cuidate de mí, cuidate de mí. Cuidate de mí, cuidate de mí. Claro, boludo, sí. Uy. Qué mano que me puse. No, hay que aguantar acá, en serio. Fruta madre. Segundo, chicos, yo estoy conmigo. Hay que irnos en este camión. Hay que irnos, hay que irnos en este camión. Hermia. Sí, inmigrante. Hay que irnos. Hermia. No, yo no había ni hablar. Filotaputa. Che, este gordo está aguantando mucho. Digo, señora, señora, hernia. Señora, hernia. Mi hijo de este lado no tiene a dónde ir. Señora, hernia. Uy, la escalera de mierda. No, te ves re down girando. Yo soy profesional. Vos sos bajador de escaleras profesional, ¿no? Yo soy down, lo que siento, obvio. ¿Vos tenés el título de down? No. ¿Te graduaste en down? Te gradué en enemy down. Vamos a broke! Que hagas! Vos estás bajando, nos vayamos. El sistema. SISSTEMO, MAJEMAT. SISSTEMO, MAJEMAT. Es el sistema. Yo necesito, yo tengo, aah, una pistola. Un pistola que dispara en ti. Te des un pelotudo atrás. Che, ultima. Guarda a la Weeeeech. Guarda a la Weeech. Guarda a la Weeach. Sí, la gocia ... Y deschama mamá, ay, yo odio, por Dios te odio. Tú Powder a las palas de espinita me井 speeches que mePéiено. No meREMís, meHRIS ME Mem odio con ganas con la palas de espinita para matarles. Te escuché todo entrecortado al bala de espinita. Bueno, me imaginen cómo sonaba... Te juro, sonaste así... Parece que te iría haciendo enfermedad en la cabeza Hay más pastillas acá Che... Necesito tu ayuda Me están cagando a palo Jurate que te cubro Ubreme Ah, pero te fuiste en la guancha de la hora No, no, cubrimelo, no Había botiquín donde está la meja buscada Yo aquí Acá hay botiquín donde estoy... Y... Y... Ay... Dios mío Hay munición... Policía Policía, Policía, Policía Policía Yo la voy a guardar la mía para... Para el fluto del tanque A parte de los botiquín y yo vamos a enseñar si lo queda uno va a guardar la mía No, 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 no ¿Y ahora? ¿Qué haré que va a montar? Supongo Jodeme que es este el marcate No, esto no puede ser Tendrante climático este Che, acá donde estoy yo no suben Camineta, camineta ¿Por qué no subían los pelotudos? No sé, pero mirálo, 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 mirálo de acá No te puedo poner... Mirá allá, mirá allá, mirá allá, mirá, la que no está Jajajajajajaja ¡Qué alto acá! Parece los hinchas de boca Que lo probarán Otro tanque ¡Vamos al camión! ¡Al camión, al camión, al camión, al camión! Que tiene que ser el rescate ahora porque están viniendo zombies y tanque algún tiempo ¿Esto es rescate? Sí Ah, mirá Oh, y otra vez como... Mirá, no mueve las ruedas Dios mío, qué mal ¿Por qué todas las campañas de este tipo Parecen como si No valiera la pena haberla jugado? Van de mal a peor, boludo El final de la cámara estuvo mejor Pero el final Es una mierda Y siempre el mismo Malo El auto de mierda que se va mal Que se va lento Que se va no sé a dónde Porque ni siquiera tiene un lugar donde ir Dios